¿No habría pagado la Municipal de la Luz? Sí, son dos meses que creo que no están pagando, me ha informado, y justo estaba en su área de la señora Elian, que ella sabe que eso no hay que buscar un requerimiento, eso automáticamente se tiene que pagar, las losas, los parques, si no, por eso quiero saber por qué no hay presupuesto, si hay presupuesto para consultorías, hay presupuesto para poder una obra expandirse o pagar más, no entiendo de verdad. Ahora, Roger, el terminal es la plata, el dinero que se cobre es al día. Así es, por eso todo ese dinero hemos pedido en una sesión, los ingresos del mercado, de las losas, de todo lo que es ingreso de renta, para ver la señora Elian, su balance, porque en ese tiempo era de presupuesto, para ver dónde y cuánto se está recaudando. Gracias.